La verdad es que ya tenemos muchas ganas de estar otra vez por aquí, de poder estar en el campo, de lo que nos gusta y adaptarnos a la nueva situación. Poder volver a entrenar, poder volver a vernos la cara, no solamente de manera virtual, sino también de manera física. La verdad que contento de poder estar otra vez aquí y compartir estos ratos. Todo el mundo tiene mucha ganas de estar aquí otra vez. Hemos estado en contacto permanente con los jugadores, el telefónico, mensajes, con las diferentes plataformas que hay acerca de los unos y nosotros. Sabíamos que este momento iba a volver a llegar y no queríamos que este tiempo de confinamiento nos distanciase. Hemos intentado aprovechar el tiempo para eso, para trabajar, para reflexionar también. Son momentos para reflexionar, para poner en valor muchas cosas cuando pase una situación como esta, pero en definitiva estamos todos muy contentos de poder estar aquí otra vez. Esta fase solamente podemos hacerla de manera individual, tanto físico como técnico, como técnico táctico. Y en eso consiste. Ahora mismo el protocolo nos manda que tiene que ser así. No dejarnos porque por pensar que bueno, que estamos muy limitados para hacer, para hacer según qué cosas. Bueno, adaptándonos a una nueva repetida situación e intentar aprovechar el tiempo de la manera que podemos. Muchos de ellos viven en pisos, no todos viven en casa con jardines que puedan salir a correr. Por lo tanto, llevarlo al confinamiento de manera más difícil para hacer trabajo deportivo. Pero bueno, ya te digo, muchas gracias por poder estar aquí, por trabajar, por correr, por ver a sus compañeros y bueno. Aparte de ese trabajo físico, también hay un trabajo psicológico, que es importante, mental, que hemos intentado mantener en esa etapa también de confinamiento. Pero bueno, cuando uno sale de una situación como esa, aunque sea de trabajo individual, pues bueno, siempre es una alegría con esta equidad. Con las garantías sanitarias correspondientes, que si no no va a ser así. Pero desde luego que es una alegría muy grande. Hacer lo que nos gusta, es un reflejo más, ¿no? De que la sociedad vuelve a cierta normalidad, ¿no? Aunque sean los partidos a puerta cerrada. Pero bueno, si podemos ayudar a toda la gente que está deseando ver fútbol, ¿no? A que pueda ser así, pues lo vamos a poder mostrar en la realidad. Y ahora mismo el objetivo es llegar de la mejor manera posible a ese primer partido. Quedan 11 partidos, queda mucho. Pero el objetivo nuestro tiene que ser eso. Yo creo que ha habido un desgaste físico y mental duro, grande, en toda esta etapa y tenemos que retomar todo eso, retomar esas sensaciones, retomar esa energía. Y la idea nuestra es llegar con las mejores sensaciones, la mejor forma posible, a afrontar ese primer partido. La tabla dice eso y está claro que sabemos de esa situación y estamos conscientes de esa situación. Y por nosotros no va a quedar. Nuestras aspiraciones tienen que ser las máximas siempre. Nuestra ambición es esa, ¿no? Es afrontar cada partido con la intención de ganarlo. Los 11 partidos se van a jugar en muy poco tiempo, entre partido y partido. Va a ser muy seguido. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar todos preparados para lo que vamos a afrontar. Va a ser un desgaste físico muy importante, pero sin duda que necesitamos de la colaboración de todos, del trabajo de todos y la importancia de todo. Este nuevo fútbol es un fútbol transitorio, de alguna manera. Ese fútbol sin gente a los estadios, ¿no? Hasta que, bueno, se pueda volver a ver partidos en directo. Lo que asista público ahora está. Eso es lo que todos queremos. Nos gustaría que tengas esa situación, ¿no? Pero ahora mismo, pues la situación es la que es. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos que adaptarnos a situaciones nuevas, de más cambios, como es el caso de la normativa, a unas convocatorias más amplias. Bueno, lo haremos. Intentaremos adaptarnos. Intentaremos que eso no nos afecte de manera negativa, sino todo lo contrario, que podamos sacar un rendimiento positivo y con esa mentalidad tenemos que ir. Gracias por el apoyo a todo el mundo en esta situación que estamos viviendo todavía. Y por nuestra parte, pues estamos todos muy ilusionados con volver aquí, con ponernos otra vez la camiseta, el traje del equipo, poder entrenar, la actividad deportiva, poder compartir todos estos momentos, que es lo que nos gusta hacer. Y, bueno, que independientemente de la situación que vamos a vivir sin aficionados en los estadios, siempre hemos sentido muy cerca a nuestros aficionados. Yo creo que las todas están en esa racha de imbatibilidad en la liga en casa. Bueno, eso no tenemos ninguna duda, que es gracias a nuestra afición, ¿no? Por lo tanto, siempre la hemos notado cerca y seguramente en esta nueva situación, a pesar de que no puedan acudir al estadio, seguramente que la vamos a notar cerca y, bueno, vamos a hacer lo máximo para dejar al club de una mejor manera. ¡Suscríbete al canal!